El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del Estado Samuel García invitó a sus seguidores vía redes sociales a apoyar al Partido Naranja este próximo 6 de junio al señalar que como neoloneses, a los problemas se les da la cara, no se les huye. Lo que nos caracteriza como neoloneses es saber que a las dificultades se les da la cara, no se les huye. Los problemas se resuelven de frente, con valor y con determinación. Si teníamos dudas sobre qué camino seguir, hoy nos queda muy claro. Los retos del mañana se enfrentan con una nueva visión, una nueva forma de hacer las cosas, dejando atrás el pasado, dejando atrás el miedo. El cambio que queremos se consigue con valores, respeto y sobre todo responsabilidad. Hagamos equipo y recuperemos el orgullo de este gran Estado. Movimiento Ciudadano